Mierda, ¿dónde están? Mira, ahí. Intenta alcanzarlos, acelera. ¡Apollín! ¡Parad! ¡Parad! ¡Apollín! ¿Qué coño hacen? ¿Quién conduce? ¡Apollín! ¡Apollín! ¿Qué? ¡Más rápido, joder! ¡No puedo! ¡Apollín! ¡Apollín! ¡Joder! ¡Se van a tirar! ¡Más rápido, acelera! ¡Tierrales el paso, joder! ¡Ciérraselo! 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 ¡Venga, vamos! ¡Adelanta! ¡Van a acelaternos! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Acelera, te lo suplico! ¡Acelera! ¡Vamos! ¡Acelera! ¡Joder, Dimitri! ¡Más rápido! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Adelántalos, joder! ¡Venga, venga, venga! ¡Parad el autobús! ¡Parad de una vez! ¡Parad! ¡Farad! ¡Una ech겠습니다! ¡Venga, ventango! ¡Venga, venga! ¡Parti! ¡Venga,ından! ¡Rentango, lampe! ¡Farad! ¡Les мечes de este mundo! ¡Para,감era! ¡Farad! ¡Mandadada! ¡Ah! ¡Dimitri! ¡Apollín! ¡Eh! ¡Clara! ¡David! ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¡Apollín! ¡Quietos! ¡Ya viene la ambulancia! ¡No os mováis! Gracias.